Ha sido convocado a la selección. Sí, porque un tucumano ha sido convocado a la selección nacional de volei. Estamos hablando de un tucumano que la está descociendo a nivel deportivo y mundial. Sobre todo, Pablo Urchevich, que fue técnico del seleccionado argentino para integrar la delegación que participará en primera instancia en Amistosos. La selección masculina de volei comienza a entrenar el 2 de mayo de cara a los compromisos que tiene que asumir. El equipo de Marcelo Rodolfo Menéndez afrontará en Buenos Aires una serie de equipos con Países Bajos donde va a decidir recién ahí la lista final que va a viajar a Canadá. Así que orgullo tucumano Pablo Urchevich, que lo tenemos ahí, la está descociendo a nivel mundial y, bueno, por supuesto, un orgullo tenerlo en la selección argentina de volei.